Vamos a hacer un ejercicio de fugas en perspectiva, sin hacer cálculos ni de las medidas ni de los puntos de búho con precisión, simplemente a mano alzada un estudio aproximado de lo que sería la perspectiva. Dibujamos, por ejemplo, la línea del horizonte y, por ejemplo, marcamos aquí la posición de una casa. Entonces tenemos un prisma, esta casa está sobre el plano que tiene este horizonte, ya que las líneas horizontales van al horizonte. Si hacemos aquí las dos diagonales, tenemos en la intersección una línea por donde pasará el punto medio, que pondremos ahí un tejado. Necesariamente este punto y este, por ser una paralela a esta, deberán estar alineados con esta fuga. Mientras que la casa vamos a hacer que, por ejemplo, caiga su otra fuga ortogonal aquí. Esto ya necesitaríamos la posición del punto de vista, si queremos ser precisos. En principio, lo que está hecho no es necesario, porque realmente para esto siempre existe un punto de vista, que sabemos que queda sobre esta semicircunferencia, cuyo diámetro es este. Bueno, sabemos también que si levantamos una vertical por aquí, la fuga de esta línea está sobre esa recta de desvanecimiento, porque podríamos considerar que todo este pentágono está en este plano, cuya línea de horizonte de ese plano es esta. Por tanto, el plano de atrás de la casa también irá a la misma fuga. O sea que por aquí tiene que ser paralela a esta, va a la misma fuga. Bueno, esas son leyes básicas de perspectiva, que vamos a seguir haciendo alguna más. Ahora seguimos, por ejemplo, aquí sube un poco a la calle, viene por aquí, hasta aquí, por ejemplo. Entonces aquí hay una calle que, una casa que sube un poco. Pero necesariamente, como las líneas de la casa son horizontales, pues igual que esta también va a la horizontal, pues todas estas de esta casa también irán a la horizontal. Empieza un poco más arriba, pues aquí la casa sube, pero también van todas esas líneas a la horizontal. O sea que la única realmente que está subiendo es, cuando hacemos esto, esto también va a la horizontal, la única que sube es la línea del suelo. Hacemos otro tejado, diagonales, vertical, y si tiene la misma pendiente que este, pues irá a la misma fuga. Y como estas dos líneas, respecto al punto de vista, están sobre un mismo plano, y tienen a igual pendiente, la fuga de esta línea quedará a igual distancia aquí abajo. Y lo mismo la fuga de esta otra. Fugando también la ortogonal hacia aquel punto. Bueno, tenemos dos casas y ahora hacemos que siga subiendo, pero aparte de subir, se gira un poco la calle. Entonces hacemos que gire, y podríamos saber que estuviera con la misma pendiente que esta, yendo también a esa línea del horizonte, pero vamos a hacer que al mismo tiempo suba también la nueva línea con la fuga hacia aquí. Entonces tenemos la casa siguiente por aquí, y ahora decimos la horizontal, el plano horizontal es este, o sea que baja, bajamos una vertical que hay aquí. Eso quiere decir que hacia esa línea va la casa esta, y allá hacia aquella fuga, ya que también es ortogonal. Bueno, y ahora aquí la puerta, pues también la puerta debe ir a la horizontal, ahora todas a las horizontales. Que esta línea suba no quiere decir que las líneas de la casa suban, todas las líneas de la casa deben fugar todas hacia aquí, ya que son horizontales. Y ahora tenemos que estos dos puntos están siempre alineados, el de la pendiente, y ahora vamos a hacer que baje un poco otra vez, otra casa por allí detrás, un poco más alta, y ahora viene hacia aquí. Hay que decir que según van cambiando la orientación, al haber hecho la curva, la ortogonal ya no queda aquí, y esta ortogonal ya varía, ¿no?, porque las casas al irse moviendo, igual que se mueven estas líneas, pues también se mueven las ortogonales, ¿no? O sea que esta ya iría variando, y para eso necesitaríamos la planta. Bueno, entonces la carretera vendría por aquí, y ahora aquí vendría, y ahora ya la ponemos por aquí. Ahora hace una curva, por ejemplo, y aquí, como vemos aquí, está más visible, parece que aún se abre bastante, ¿no? Aquí pondremos otra casa, que puede ir a esta fuga, en algo de pendiente, o sea que viene por aquí, pero luego las horizontales hacia aquí. Siempre las horizontales, todas las líneas de la casa, quitándolas de la pendiente del suelo, todas van a la horizontal. Entonces seguimos con las líneas verticales y a la horizontal. Normalmente están en concordancia las alturas, o sea que terminamos aquí, y ya concluimos la casa. Siguiendo la ortogonal de esa línea, pues también habría que seguir esta. Pero voy a traer por aquí, por ejemplo, una casa que ya baje por aquí. De manera que aquí tenemos otra casa. Y en este caso, pues voy a poner, por ejemplo, un tejado, también fuga hacia allá, hacia donde van las ortogonales de la que tiene enfrente. Y ya digo, eso habría que hacerlo, por el método que digo, a partir de la planta, por ejemplo, aquí podría poner un tejado, aquí por ejemplo, aquí por ejemplo, una ventana, etc. Y aquí, pues, por ejemplo, tres pisos y una especie de bajo. De manera que estas tres líneas también fuga en la ortogonal que tiene ahí su fuga. Y aquí ya baja, pudiendo poner aquí otra carretera que sube, por ejemplo. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, las cajas para algunos coches, ya en un primer plano. Entonces tendríamos ahí un coche, otros por detrás, etc. Vamos a poner otro aquí. Otra caja para otro coche. Aquí otro, por ejemplo. Entonces todos alineados aquí por la línea de la carretera. Les pondríamos, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí una rueda, aquí la otra. Las ruedas serán un poco elípticas. Cuanto más estén frontales, más van siendo cada vez circunferencias. Aquí ponemos un poco lateral, a tres cuartos el coche. Ponemos en toda la rueda, más hacia aquí. Bueno, tenemos esbozado ahí por donde habría unos coches. Tenemos aquí esto, vamos a poner aquí, por ejemplo, otra puerta. Y aquí pondríamos las ventanas. Si aquí, por ejemplo, vamos a hacer un añadido aquí. Ahora ya casi esto está frontal. Y a partir de aquí bajamos un muro. Y una casa aquí, vamos a ponerla aquí, casi en la esquina. Entonces viene por aquí, fugando hacia ese punto. Fugando hacia ese punto. Aquí podríamos poner escalera, solo sabiendo que esto va hacia la fuga de esta línea original del horizonte. Entonces, esta casa por aquí también irá hacia esa fuga de aquí. Vamos a hacer que quede justo detrás de esta aquí. Entonces, esto vendrá por aquí también. Aquí pondríamos, por ejemplo, voy a dar aquí ventanas, lo que tuviera. Bueno, decía que aquí ponía una casa, podría poner también un tejado en esta dirección o en la otra, por ejemplo, en esta. Diagonales, punto medio, y fugando hacia aquel punto de fuga hasta donde termina la casa. Esto debe fugar hacia ese punto. Y las ventanas también. Entonces, aquí, por ejemplo, detrás pongo una torre, irá hacia esa fuga, y lo mismo aquí hacia esa. Bueno, vamos a hacer que esta sea otra casa, con este tejado. Fugando hacia ese punto. Bueno, entonces, lo primero es ver si las fugas son todas coherentes. Entonces, esto, en el momento en que hace así, la fuga se va alejando hacia ese punto. Y aquí podríamos poner las escaleras con pendiente un medio, por ejemplo. Bueno, vamos a poner otro poco de música. Y aquí, en este moro, pues, una especie de portal. Debe fugar también hacia esa fuga. Perdón, hacia la fuga de esta línea, que como vemos va bajando, hasta que llega a ser frontal. Frontal podría ser aquí. Entonces, aquí tenemos esta escalera. Y aquí, perspectiva de los coches. La fuga de la fuga de la fuga. Está todo cantado a la capela, sin instrumento ninguno. Bueno, vamos entonces a ver si falta algún detalle o es algo incoherente. Bueno, una vez que tenemos esbozados así algunos detalles de la casa, podemos hacer una restitución, que es obtener los datos de la perspectiva. Esto debe fugar hacia ese punto. Está por aquí, por encima del muro, y la casa está detrás, ahí en el suelo, por aquí. Vamos a ver un poco los aleros de los tejados. Y poner ventanas, por ejemplo. Bueno, vamos a dejar los detalles. Aquí le ponemos el parachoques, no vaya a ser que... Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a obtener algunos detalles de la perspectiva, para que no sea solo un trabajo a mano alzada, todo, sin cálculo de nada. Bueno, si por aquí hubiera, por ejemplo, chimeneas, pues también seguirían la dirección hacia esa fuga, y luego hacia la fuga de esta casa que venía aquí. Incidente con esta línea. Esto podemos quedar por detrás. Bueno, todo lo que vamos a hacer... Necesitaríamos dos medidas para obtener las medidas reales de esta perspectiva. Y las medidas reales, quiere decir, conseguir... Continuaría por ahí detrás... Pues obtener todos los datos de la perspectiva que necesite. Desde la inclinación de la calle... Hasta la orientación de todos los ángulos, etc. Bueno, pues ¿cómo lo puedo obtener? Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, una fuga, y la primera fuga venía hacia aquí. Estas dos fugas. Sabemos que sobre esta semicircunferencia está el punto de vista. Necesitamos, por ejemplo, un cuadrado. Ya que he visto desde arriba... Un cuadrado tiene una línea a 45 grados. Entonces, por V, tengo la línea ortogonal y la línea que va a 45 grados. Entonces, si tengo esta línea a 45 grados, ya sé que determina esta posición. Y como también sé que sobre las dos fugas, cuando un cuadrilátero es oblicuo, me define las dos fugas de las dos líneas del cuadrilátero. Entonces lo único que necesito es, en una línea, en cualquier posición, dos medidas iguales o un cuadrado. Si aquí me dicen que hay un cuadrado, o mismo si aparece un arco o aparece una circunferencia, ya que tengo estas dos fugas, con que en una de estas puertas apareciera aquí una semicircunferencia. Entonces ya tendría el detalle que estoy buscando, que es simplemente cojo el cuadrilátero que inscribe a la semicircunferencia, cojo el punto medio del cuadrilátero de esa semicircunferencia, y entonces uno este punto con este y tengo la diagonal, ¿no? Entonces esa diagonal, esa diagonal que pasa por el punto medio, puedo hacer el punto medio este, pues simplemente duplicando esta medida aquí, y entonces ya al duplicar esta medida tengo este cuadrilátero, ¿no? Hago las dos diagonales, tengo aquí el medio. Uno este punto con este y esa línea la fuga. La fuga hasta que corte a la vertical por esta fuga. Con lo cual al hacer centro aquí con el compás, pues ya tengo que cortar a esta semicircunferencia en este punto, V. Eso quiere decir que esa es la posición real del punto de vista. Como estaba saliendo afuera, como siempre. Pues es simplemente, al hacer el detalle este, corta a la vertical sobre la fuga, corta a la vertical sobre esta fuga en este punto. Entonces, al coger esta distancia con el compás y hacer un arco, me corta a la semicircunferencia anterior en V. Bueno, pues esta es la distancia de V al cuadro, y esta es la orientación de las dos líneas de esta casa. Con lo cual ya podría obtener todos los datos de la casa, la orientación ya la tengo. Si coloco aquí el plano de cuadro, pues ya sé que sale de aquí y sigue exactamente esta dirección. Pero de manera que forma aquí 90 grados. O sea que habría que trasladar esto hasta aquí y esto hasta aquí. O lo que es lo mismo, hacer, por ejemplo, sobre esta línea la semicircunferencia, bajar aquí V y esta es la dirección de la casa. Bueno, así podría obtener ya todas las medidas. Pero bueno, como es algo lioso con muchos detalles, siempre es mejor hacer este tipo de ejercicios, hacerlo con figuras sencillas, como por ejemplo con cubos o con prismas o pirámides, con figuras mucho más elementales. Bueno, pues esa es la perspectiva de un detalle de la calle que se inclina un poco hacia arriba y luego gira a la derecha. Entonces es una calle, aquí otra calle que parece que baja un poco. Esta también parece que baja, esta sube y parece que luego vuelve a bajar y por aquí habría otra carretera.